Buen día, ahora les vamos a traer un pequeño ayuda extra como desarronar una bala aquí está una bala completa, está su primer está su casco y su punta, tiene polvo esto es muy sencillo, hay aparatos que lo hacen si acaso no lo tienes podemos utilizar un casco un casco igual del mismo calibre en este caso es un 300 Savage y usas un casco usado de 300 Savage ya reformado, que tiene su forma original y es muy sencillo, lo que vamos a hacer es unir la punta y vamos a tener los dos aquí entonces lo que hacemos lo que hacemos es simplemente doblar hacia un lado y hacia otro hacia un lado y hacia el otro un poquito de fuerza, le vamos dando vueltas entonces ya con eso sentimos que afloco un poquito el casco podemos, aquí quitamos la punta y ya quedamos desarmada lo que hacemos para que vean que es una bala que si es verdadera aquí vemos, se pone aquí está ya, ya quitamos la punta y desarmamos el casco, esto hay que tener cuidado, todavía si se ve peligroso ya que el primer, esto es lo que hace la explosión entonces esto es nada más para ayudar, no lo hagan si no es con una gente que sabe de esto de reforma de cartuchos esto todavía no está en activo, esto aquí, esto puede explotar es un paema, si, un fulminante, si aquí es simplemente para una medida de cómo desarmar una bala, si pero esto déjensele a la gente que sabe reformar cartuchos no lo hagan ustedes, todavía falta, este, cómo quitar el paema para poder desactivar, todavía no vale, si este, por lo pronto, aquí está el primer paso y aquí lo tenemos, este, ya conforme el tiempo hoy se le ponen otros videos de otros ayunas para gente que reforme y este, aquí tenemos su pólvora para que vean que es por lo verdadero tengan mucho cuidado este también, si ustedes lo echan al pódelo este, no va a explotar, pero si va a salir si, pero si ustedes la meten en alguna parte pueden causar un accidente tengan mucho cuidado, esto no es para, este, niños si, esto nada más para ayudar a ustedes, que, este que ustedes que reformen y que necesitamos saber cómo quitar el paema muchas gracias y necesitamos este, es que nada más por la gente profesional gracias a Dios gracias 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 gracias